Hay algo que se está transmitiendo hace mucho, no por la tele, ni por la radio. Se transmite a través del sexo. Son las ETS, enfermedades de transmisión sexual. Te incomodan, te perjudican, te pueden dañar para siempre. Porque tener una ETS puede facilitar el contagio del SIDA. Hoy empieza una campaña para que todos aprendamos a cuidarnos. La campaña joven contra las ETS, enfermedades de transmisión sexual. En vez de pasarnos enfermedades, vamos a pasarnos la voz. Para transmitirnos información, consejos y para aprender a pedir ayuda. No hay que inventar las respuestas. Están a tu alcance. Búscalas en los centros de salud. Esta información es para ti. Vamos a aprender más. Y vamos a ponerle fin a la transmisión. Sexo, aprende a protegerte.